Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a indicar cómo preconfigurar nuestro sistema para la instalación del sistema ABCBMJ. En este caso tenemos un ejemplo de un panel de control de una rocola de botones. Vamos a utilizar para nuestro ABCBMJ el botón género. Este ejemplo muestra un panel de membrana y en este caso vamos a utilizar el acceso al menú. Es muy importante que entiendan que el sistema BMJ contiene una configuración en la que el menú va a acceder al sistema ABC. Por lo cual esta opción del menú no debe estar configurada para ninguna opción dentro del MAC Function Case del BMJ. Nos vamos a Preferencias, MAC Function Case. Aquí no debe estar definida la tecla que en nuestro panel de control acceda al menú o que corresponda al menú. Bueno, esta es la parte de la configuración o la preconfiguración de nuestro entorno en la rocola. Ahora vamos a nuestro sistema BMJ. ¿Qué debemos de hacer antes de inicializarlo? Ok, tenemos el directorio de librerías del BMJ. En donde se ubica en Archivos de Programa, Digital Innovations, Virtual Music Hookbox, Libraries. Ok, vamos a eliminar todo esto y vamos a crear un archivo que se llame main.lib. Entonces, esta ruta puede variar dependiendo de su instalación del BMJ. Ahora vamos a abrir nuestro Virtual Music Hookbox. Nos marca un error porque no encontró las librerías mismas que acabamos de eliminar. Seleccionamos el main como librería por default. Esta va a ser la que se carga al inicio. Nos vamos a Preferencias, de nuevo MAC Function Case. Y tenemos la librería 1, que es la que corresponde a la que acabamos de ver, a main. Entonces, vamos a ver qué tecla es la de acceso. Es la F4. Ok. Y ahora vamos a continuar con la estructura de nuestros directorios. En este caso yo tengo un directorio llamado Media, Música, Video y Karaoke. En Música tengo todo lo que es la música. Ya no voy a tener Salsa, Rock, Pog, como en algunas ocasiones lo definen. Entonces sería toda la música en un mismo directorio. No debe de llevar números al inicio de los directorios, solo letras, solo es al inicio. Entonces, si queremos agruparla a aquellos artistas o álbumes que inician por un número, podemos utilizar una letra y un número seguido. Esto es porque de lo contrario no los va a detectar el ABCBMJ. Entonces vamos a continuar con las demás estructuras. Bueno, deben de ir de la misma forma. Entonces nada más revisamos. Ok. Karaoke. De igual forma. Con esto ya tenemos listo nuestro entorno para la instalación del BMJ. Eso sería todo en este episodio. Lo demás lo veremos a continuación. Como? Lo demás lo veremos a continuación. Lo demás lo veremos a continuación. ¡No lalamación del BMJ.